me voy a ir a buscar arena en algún sitio Sergio, voy a por arena y te sigo haciendo la playita a ver Sergio, vamos a empezar a llenarte esto, hombre que te lo mereces, sobrino mío a ver, ya me diría usted a mí que alcalde puede ser mejor que yo sabe que para hacer cualquier cosa si hace falta tirarme 5 horas o tirarme 5 días haciendo esa cosa para que quede bien la hace, aunque sea una tontería pero ahí estoy siempre haciendo las cosas piedra o tierra para que te rinda más la arena no, es que quiero hacer una playa real, es que así soy de psicópata parece que no me conocéis yo ya lo he dicho, podría hacer una capa de tierra por debajo y hacer esto mucho más rápido y mucho más fácil pero a mí me gustan las cosas bien hechas voy a poner estas dos amaquitas aquí con esto aquí puedo poner algunas como alfombrillas, ¿sabes? Sergio me pidió una playita qué bonita va quedando mi playita, tío Lolito y mira la playita que le estoy haciendo a Sergio, increíble lo que me gustaría es conseguir diamante a tope ¿por qué? porque en el pueblo venden piedras luminosas, ¿sabes? no como estas, porque estas son lámparas de mar o no es que pero son piedras luminosas que creo que eran 3 de diamante por 5 piedras de esas entonces si conseguimos mucho diamante a lo mejor podemos llenar todas las paredes estas, ¿sabes? de piedra luminosa, tío y eso haría que quedase esto tremendamente guapo, tío como veis se venden por 3 de diamante 5 piedras así que hay que gastárselo todo ¿sabes? y hemos sacado esto así poquito a poco, pues yo qué sé, ¿sabes? vamos a necesitar, ya os digo, vamos a necesitar muchísimas piedras pero muchísimas pero bueno tarde o temprano pues lo conseguiremos, digo yo esto es lo que hemos conseguido, gente en el rato que hemos estado minando no, no está mal tampoco, ¿no? vale pues todo esto está puesto ya y me ha sobrado muy poco madre mía, gente esto va a ser un curro de locos, ¿eh? ¡Buah! 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 cuando se termine esto, gente esto va a ser una locura más diamantes ya, tío necesito muchísimo más diamantes, tío esta tarde cuando se conecte la gente pues diré eso, tío le diré a la gente que le compro diamantes ¿sabes? aunque sea aunque me tenga que gastar la esmeralda me da igual ¡ye, Pauron! ¿me vendes diamantes? ¿tienes algún libro de reparación? no o algún pico o eficiencia 5 eso te lo puedo conseguir si quiere un pico con eficiencia 5 podemos subir de nivel mientras buscamos diamante y conseguir encantarle un pico no lo tengo todavía pero te lo consigo ¿cuántos diamantes me das? ¿cuántos crees que son justos? yo diría que un stack ¿eh? le podría pedir 100 pero yo creo que un stack es justo ¿mi espada tiene alguna de sobra con más de 9,5 de daño? te vendo mi espada ilegal... mira, se me va la pinza ilegalísima de más de 25 de daño y botín 5 con reparación por 400 diamantes es de tú lo que le acabo de decir esta espada, gente esta espada es una jodida locura la espada tiene reparación botín 5 filo 5 filo arrasador 3 ¿qué más tiene? aspecto ígneo 2 irrompibilidad 3 y tombstone soulbone la espada hace más de 25 de daño es imposible que aparezca una espada más chetada que esta es la espada de merlon yo le vendo la espada sé que sé que no debería de venderla igual la quitan si es ilegal no te aseguro que no todo el mundo sabe que la tengo y no la han quitado además la espada la encontré en un sitio secreto de merlon si fuese si fuese ilegal no la hubieran puesto ahí gente sé que no debería de venderle esta espada igualmente no creo que me la compre por 400 diamantes pero bueno sé que no le debería de vender esta espada porque esta espada es una locura pero es que tengo tantas ganas de tener mi acuario terminado ¿sabes? que me da igual la vida si hace falta vender mi espada mamadísima la vendo pero claro por 400 diamantes ni uno más ni uno menos bueno uno más a lo mejor sí pero uno menos no me está intentando regatear no vale la pena que ya lo sé que ya lo sé pero bueno a ver sinceramente siendo honestos y siendo ya un poquito de buena gente tampoco pienso que la espada me la merezca yo ¿sabes? a ver me la merezco yo porque la he encontrado yo la he disfrutado un buen tiempo pero oye una espada así de mamadísima yo creo que también se la merece disfrutar algún otro habitante de Kármala ¿no? lógicamente nice me la compra me la compra gente Auron se la merece se la merece disfrutar yo sé que Auron va a saber apreciar el poder de esta espada y se la va a pasar muy bien con esta espada y la va a disfrutar en todo su esplendor yepa yepa ¿qué pasa Auron? ¿qué pasa tío? soy el heredero ¿eh? sí, sí, sí eres el justo heredero de la espada de poder bueno como la quiten los admins los mato ¿eh? te imaginas que esta tarde mismo te la quitan que los admins contigo te tienen cruzado ¿eh? a ver esta espada la encontré en un lugar secreto que estaba para que el que la encontrase pues la disfrutase ¿sabes? yo obviamente la he chetado más porque la espada solamente tenía botín 5 y yo le he puesto reparación aspecto isneo filo le he puesto de todo ¿sabes? claro y todo ese daño lo tiene porque viene chetada ya de por sí ¿no? claro la espada solamente con botín 5 sin nada ya ponía lo mismo que pone ahora que es daño de ataque más 15 y yo ya yo le puse el filo 5 el filo arrasador y todo eso que suma daño pero no sale ahí en el contador ¿sabes? entonces tendrá la espada 20 y pico de daño seguramente pues el día de mañana igual me la compran a mí por 500 ¿sabes? claro a ver la gracia de esta espada es lo que estaba diciendo yo esta espada a mí me da mucha pena venderla porque es la espada más mamadísima que hay pero lo justo es que esta espada de vez en cuando pues vaya rotando ¿no? y la vaya disfrutando todo el mundo porque si no exacto ¿han quitado el puente? ¿la has quitado? sí lo he quitado yo porque estoy muy enfadado ah vale ya no quiero visitas has cortado comunicaciones exacto ¿y tú qué haces con 400 diamantes? y aún me sobran 100 ¿eh? sí me quedo con 100 hostia te debería haber pedido más me quedo con 100 hombre claro es que si no me quedaría a ver creo que traigo lo justo mira paun 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 madre mía tú a ver que los cuente cuenta cuenta yo lo he hecho con la calculadora y todo antes que la voy a sacar yo que si no me cuenta he sacado la calculadora y todo la voy a sacar yo yo también que si no he hecho uno dos tres cuatro cinco seis siete 64 por siete igual la has hecho con la calculadora no es 64 por seis seis stacks ah claro porque yo tenía uno encima vale 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 claro más 16 sueltos suman 400 sí sí está bien está bien no es que iba a ser justo y te iba a decir pues te has equivocado porque me está saliendo 448 del tío eso tú ya lo tenías sí vale 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 toma Auron te nombro el portador de la saqueadora a ver madre mía daño de ataque madre y te doy un consejo porque yo ha habido veces que me la ha quitado un zombie y lo he pasado muy mal te recomiendo que siempre que vayas a matar a bichos mires a ver si tienen el poder de sticky si tienen el poder de sticky ese es el poder que te quita el arma sticky vale si tiene el poder de sticky pues le golpeas con otra espada sabes yo siempre voy con dos espadas una con magic siphon y otra que es esa vale vale pues creo que me voy a minar un poco porque me he quedado pobre pobre dice y todavía te queda 100 pero que quieres hacer el acuario de diamante entero no mira ven mira ven vale voy mira pasa he estado minando para conseguir diamantes y lo que me falta es poner las paredes de eso sabes que queda super bonito tío pero claro cuesta cada 5 piedras de esta cuesta 3 diamantes y como no tengo diamantes vale has quitado el refuerzo ahora mejor tío mira ahora como se ve todo tío ya ves y la sirena donde estás amiga está en esta quina no te digo a ti ah vale 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 ahí está vale 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 ahí está yo quiero que esté esto ya full terminado luminoso y con eso soy feliz además sé que tú le vas a dar un buen uso a la espada espero que le curtas el lomo ahí pues si la verdad porque yo a veces me peleo a ver ahora quien me pinta cara hombre ahora le pego un todo espadazo al que sea y lo tumbas o sea que madre mía y como esté sin armaduras de una lo tumbas al suelo esta es la la espada de Merlon es que fui un día a una casa que no sé si sería la de Merlon supongo que sí y al salir encontré una palanca en una esquina ¿sabes? de la casa entonces le di a la palanca y se abrió como un pasadizo que era hacia abajo una escalera hacia abajo que había un guardia de Karmaland protegiendo un cofre abrí el cofre y estaba la espada esa y flipé en realidad es un roleo lo que has hecho tú claro me refiero lo has robado roleando o sea no has hecho nada ilegal claro yo me lo he encontrado en un sitio que estaba para encontrarse si no lo han protegido bien no es tu problema claro era un sitio secreto que yo por casualidad de la vida pues lo he encontrado pero lo podías haber encontrado tú o Vegetta o lo que sea y estoy seguro que Vegetta se encuentra eso y no la quita y no dice de quitarla eso lo tengo clarísimo segurísima Vegetta no hubiera dicho nada claro se lo hubiese callado si él no hubiera dicho nada hubiera dicho que bueno un regalo de Merlon o algo así mira a ver yo me voy a ir al pueblo a gastarme todos tus diamantes ala yo me voy a minar un placer hacer negocios con usted igualmente que te diviertas con la espada chao madre mía gente voy a hacer finalmente que salten los plomillos en Karmaland de tanta luz que va a tener mi acuario voy a hacer que salten los plomillos hemos sacado todas estas gente y sabéis lo más gracioso que creo que solamente me va a dar para una pared y media o así voy a necesitar muchísimo tío esto va a ser mi ruina esto me va a dar para una pared y media hostia voy a necesitar muchísimas esta para mí es la mejor zona con muchísimas diferencias que hay en toda Karmaland ya está terminado el acuario gente de locos el mejor acuario que vais a ver en Karmaland fijaos como ha quedado completamente increíble tremendamente guapísimo mira como se ilumina esto por la noche gente como mola madre mía que casoplón esto es el paraíso gente vivo completamente en el paraíso Lolito ¿sabéis quién ha podido atentar contra mis animales? no tengo vacas ni cerdos ni idea Willy yo hace dos días o tres los maté pero dejándote cinco o así de cada uno por el lag compro arena compro arena compro arena que la vamos a necesitar porque mi intención es gente que porque al principio empezamos no la orillita de la playa no 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 ahora lo que quiero es que sea todo playa vale todo arena todo esto todo esto que veis aquí este círculo que hago bueno no es un círculo este camino hasta aquí todo esto quiero que sea arena ¿por qué? pues no sé me ha dado la paranoia y es lo que me apetece oye Lolito dice Fargan que los dioses me van a quitar la espada bueno lo que iba diciendo obviamente esa espada no vale 400 te imaginas que se la vende por 400 diamantes y los dioses justo le quitan la espada sería un poquito un poquito troll eso la verdad bueno lo que os decía esa espada no vale 400 diamantes esa espada directamente no tiene precio esa espada a lo mejor la podía haber vendido yo por mil diamantes pero esa espada es que no tiene precio obviamente porque es que nadie va a tener una espada mejor que esa jamás entonces ¿por qué la he vendido? la he vendido porque necesitaba mucho diamante para poder comprar piedras luminosas para mi acuario y para eso necesitaba mucho diamante pero obviamente no lo he vendido solamente por los diamantes porque si no hubiese ido a la mina yo y ya está hubiese apencado pero la he vendido porque si es verdad que yo pienso que no es justo que yo tenga esa espada para siempre al igual que tampoco la tendrá para siempre Auron porque no es justo realmente ¿sabéis? no es normal que yo tenga esa espada que si la que la encontré yo y todo el tema pero lo justo y siendo honesto lo suyo es que esa espada de vez en cuando vaya rotando porque es una espada muy chetada y que se la quede un jugador siempre de Karmaland para siempre desbalancea mucho todo porque tened en cuenta es la mejor espada tú con esa espada eres el dios que es lo que he estado haciendo yo durante todo el tiempo que la he tenido porque no me mataban ningún bicho me han venido los jugadores de Karmaland a joderme y le he pegado dos espadas a cada uno y lo he matado obviamente está muy chetada no es justo que se la queda un jugador de Karmaland para siempre ¿sabes? así que yo he elegido como a Auron como mi heredero como el heredero del poder de la saqueadora ahora mismo la tiene él que le he sacado 400 diamantes que me han venido de lujo para terminar el acuario que eso está de lujo y el día de mañana pues estoy seguro que Auron se la venderá a otro y esa espada rotará ¿vale? es lo suyo que pase con esa espada que esa espada vaya rotando porque si no sería demasiado cheto sinceramente estaría demasiado desbalanceado todo y por eso la he vendido gente no la he vendido por los 400 diamantes obviamente si la he vendido por los 400 diamantes ¿no? porque he dicho vale pues voy a vender mi espada así la hago rotar y encima pues me saco 400 diamantes que los necesito ahora y me vienen de puta madre para hacer el acuario pero la he vendido si yo y si hubiese sido solamente por querer los diamantes no la hubiese vendido porque hubiese pedido a lo mejor 2000 diamantes o más pero no y ni eso porque es que ya te digo es que yo no hubiese vendido por nada del mundo mi espada ¿sabes? que pasa que es lo que os digo yo me lo he pensado y creía que esa espada tenía que rotar y yo creo que he sido justo con eso que he hecho Dorito estafador este es su escala si me ha estafado él 400 diamantes por esa espada es una ganga pero se la he vendido porque la espada me ha susurrado que Auron era su siguiente heredero ¿quieres una consulta Lolito? sí dame 10 minutos y voy habéis puesto minas a Willy el Fargan siempre le anda poniendo minas a todo el mundo e incriminando a los demás ¿sabes? cuantas más que siga confiando en Fargan que le va a ir bien juro que están los dos en discorso y diciendo venga venga voy a decir que te han puesto una mina para incriminarlo no hay que yo soy un psicópata pero digo la verdad y como salga alcalde lo primero que voy a hacer es que caiga el puño de la ley sobre tu pecho vota Lolito Willy por un alcalde de barrio y no te pondrán ni una mina más yo yo mismo me aseguraré de ello hay que ganar el voto ¿qué os ha pasado? ¿qué os ha pasado? pues yo diría que estaba justo en mi casa le he dejado a Fargan un momento bueno cuando venga uno lo explico porque explicarlo dos veces tampoco es verdad yo a ver Lolito no es que desconfíe de ti pero bueno a los hechos me remito yo te puedo garantizar que estaba en mi casa aplanando el terreno sin más a Lolito Willy cuéntale lo que te ha pasado a Lolito nada más empezar ah bueno Fargan me ha tirado por una montaña rusa directo al agujero de lava pues Willy si te sirve de consuelo todos hemos caído ya en ese agujero de lava es más todos estamos en conflicto incluso con Luzu por ese puta agujero de lava al final que haré un agujero de lava pues no es mi pan de cada día pero me ocurre más de lo que me gustaría reconocer pero el problema ha estado en que Fargan lo conocía y me ha tirado y has perdido algo no no le he salvado pues yo caí con regeneración infinita y con treinta y pico niveles y los perdí que te parece y diles diles Lolito a quien a quien salvaron antes que a ti a Vegetta dos días seguidos dos días seguidos el día anterior Rubius nos atropelló a Vegetta y a mi y yo tenía poderes también y mucho nivel pues salvaron a Vegetta y yo lo perdí todo y al día siguiente con la lava igual salvaron a Vegetta y yo lo perdí todo a mi siempre me dan por culo y estoy harto ya vale no Julio lo hizo que me pongo yo triste se nota aquí en dicta cuando venga Auron hablaremos porque esto no puede ser aquí no se pueden salvar a unos y a otros yo mira Lolito le he llevado a Willy a la montaña rusa a la muerte a la muerte dilo bien es cierto que le he llevado a la muerte pero porque todos habíamos caído y ya es como un ritual ¿no? si ya está feo que él no hubiese caído ya está feo que ese sea el único que no caiga ahí pero yo he bajado en cuanto ha caído he bajado y le he salvado entonces ha sido un troleito ha sido un troleito pícaro pero que mira que te ha salvado pícaro pero yo he bajado en cuanto ha caído he bajado ya estaba bajando cuando estaba cayendo estaba bajando claro eso es verdad no no ahí he cito todo por lo menos te ha salvado a mí me lo hicieron y ni me salvaron me dejaron ahí Luzu los tiró a todos Luzu los tiró a todos Luzu Luzu que fue Luzu fue Luzu el alcalde que nadie quiere ahora mismo ¿por qué te crees que yo ahora me he presentado alcalde? porque es que esto no puede ser es que tú eres un alcalde que ha sufrido claro yo soy un alcalde de barrio Willy que conoce las necesidades de sus ciudadanos y por lo que habéis pasado porque yo he pasado por lo mismo Luzu es alguien acomodado ahí en su montaña uy otra vez me habéis jodido el cartel otra vez me habéis robado animales ay ay esos no son problemas de verdad como los que tenemos nosotros cuando encima nosotros no le hemos hecho nada nunca a Luzu claro encima se hace la víctima porque él él se roba sus animales y se pone a él solo él mismo las minas claro todo es un plan maestro de Luzu claro todo es un plan maestro para ser el centro de atención y de esa forma tener propaganda electoral Willy espero que en estas sillas nos podamos sentar y no nos quedemos bugueados las he sacado yo de mi propia casa porque yo no soy como Luzu que tengo mil sillas aquí para dar charlas yo he tenido que utilizar mi propio sofá lo he partido y aquí estamos voy a intentar interrogaros aunque me hayáis miedo ya vosotros dos yo te puedo dar mi palabra de que yo no sigo es más te he dicho la verdad hace dos o tres días te maté a todos los animales menos a cinco porque dije que tiene muchos animales Willy ya y esto da lag y los maté y te dejé a cinco de cada pero mataste a los animales a espadazos después de que yo te dijese o sea después de la primera la primera purga sí hice la primera y hice la segunda a los días siguientes pero exactamente igual y esta vez te dejé cinco de cada estaba a punto de hacerme vegano en karmaland hombre ahora con el huertecito que te has hecho puede serlo ya ves puede serlo perfectamente y frutas exóticas que no tiene aquí cualquier tontería menudo que empoderamos tiene aquí como karmaland vamos a tener que abrir mod ya porque hay que abrir mod hay que abrir mod yo quiero yo quiero quiero ir a una discoteca quiero ir a la taberna a ligar no podemos ligar aquí es verdad yo a veces por las noches yo lloro por las noches yo no puedo dormir yo lloro semen se escuchan mis lamentos por las noches de hecho yo he visto alguna oveja de falga que cojeaba yo también la he visto un poquillo ahí chungeles oye Auron que que está haciendo Auron pero que Auron está aquí pero es invisible y se le ha olvidado quitarse el nombre si creo que se le ha olvidado quitarse el nombre creo que es y este es tu psicólogo está por debajo de la ah está por debajo hostia te imaginas que sale por tu huerto ahora en plan chavales aquí estoy ya estoy 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 llegando es que estoy yendo por debajo tierra porque estaba minando sabes estoy llegando ¿minando quiere decir poniendo minas? no no minando en plan minero ah vale vale ¿cómo te va la saqueadora Auron? increíble increíble ¿verdad? yo me siento un pelele yo desde que no la tengo me siento un pelele espérate espérate que he salido en el acuario de Willy un momento he salido en el acuario de Willy un momento tal y según está según está Auron para arriba ya está no 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 que estaba encerrado en el acuario casi muero aquí creo que estoy bien ¿no? sí sube sube mira estoy saliendo qué rabia tío mira aquí en toda la puerta de jardín soy psicólogo topo psicólogo topo aparece por debajo aparece por debajo yo tengo aquí unas preguntas ¿vale? me necesito que me contéis ¿qué estabais haciendo justamente hace dos días carmalenses yo he ido un momento a mi casa he dejado a Fargan debajo de mi casa y de repente pues ha habido una explosión ¿dónde? ¿dentro de tu casa o fuera? no justo donde estaba Fargan debajo de Fargan cuando Fargan estaba solo qué casualidad yo desde que me he conectado he estado en mi casa allanando el terreno y sin el nombre ocultado ni nada o sea que me podía ir ver que estaba en mi casa tengo un cuarto yo estaba contigo no hice directo ni siquiera he estado haciendo directo porque el fin de semana me lo he tomado pero dos días carmalenses o sea hace un rato claro carmalenses con Luzu ah ah vale 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 hubo un atentado en las elecciones vale vale no quiero recordar ese día pero dos días carmalenses que no enteráis dos días carmalenses o sea dos noches hace un rato hay que explicarlo todo claro vale yo Willy a ti te estaba tirando por una montaña rusa a la lava no estabas debajo de mi árbol yo he subido un momento un momento y ha explotado justo algo al lado tuyo vale Fargan ah bueno pues entonces que más pruebas necesitas pero es que lo que no sabéis lo que no sabéis es que ha sido él mismo con una esta remota y está aquí nos tiene aquí haciéndonos preguntas pero por qué haciéndonos preguntas y ha sido él ha sido él Auron por favor que hable métete en su mente y que hable por favor vale tiene la mente inexpugnable no puedo acceder tiene ahí una barrera por qué creéis que yo iba a hacer esto iba a perder yo tiempo de recoger mis recientes frutos que me ha dado mi olivo vale y por qué iba yo a destruir la primera cosecha de mi olivo por entretenerte y crear conflictos claro crear conflictos pero como voy a creer yo crear conflictos y entro he entrado he entrado hay que decir que me ha sorprendido que esté mi huerto intacto esto no lo voy a engañar aquí respetamos tu problema es que te han reventado todos los animales pero los que estamos me has matado me has tirado por la vagoneta del uso pero olvida eso que eso es pasado por favor Auron tú eres psicólogo el pasado donde tiene que quedarse el pasado bueno a ver pasado pisado una enemistad o se perdona claro pero no se puede vivir entre dos exacto he tirado arena yo estoy tirando todo tipo de mierda aquí aviso yo voy a decir que he perdonado a Fargan porque te he salvado me he tirado más lejos cabrón que me las pillo yo que me estás tirando toda la mierda mía eras el único que no había caído en la lava de luz ese es verdad sabes tienen como ese toque de explosivo ahora me cago en tu vida que me sigue tirando mierda ahora con más aposta todavía pues a ver Fargan dime yo sintiéndolo mucho y tomándome la justicia por mi mano diría que ha sido tú que yo no he sido que yo no he sido que me matas estamos viendo un asesinato en directo si 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 hostia Fargan dime la verdad lo que acabamos de ver tú y yo yo voy a necesitar terapia doble ahora esto es que acabamos de ver un asesinato mire el cadáver a sangre fría bueno Fargan tírale toda la mierda que se levante lleno como un pavo yo no te he explotado nada mira me hubiera estado lleno de mierda el cuerpo tirando de todo ¿qué ha hecho? uy eh ¿habéis visto que yo le iba a reivir eh? si yo lo estaba viendo estaba viendo la barra subiendo sin parar estaba viendo la barra subiendo sin parar eh Fargan no quieras que vea el conflicto uy 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 uh pelea 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 eh uh no ve lo que te ha dicho a mi me dice eso y lo reviento eh no 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 uy ven aquí Willy ven aquí Willy increíble pero no uy ya Willy dale dale en la cara Willy te voy a reventar guardia guardia haced algo por dios no te escondas no te escondas no te escondas déjale un espadazo a alguno de los dos para que se calmen no te escondas no te escondas si yo le doy un espadazo se acaba la pena ya por eso no te escondas no te escondas no te escondas no te escondas sal sal valiente no voy a estar donde lo ha enviado tú tío menudo espadazo ese eh Willy ven uy ahora que eres una rata ven aquí ven aquí mira como se esconde la rata como huye como huye yo aquí veo claramente un combate en el ring del uzu a tortas se ha escondido detrás de un guardia este es vuestro alcalde ah no no ya no sé que se presenta alcalde todavía hay que hacer un ring en el pueblo tío si salgo alcalde prometo que haré un ring de diamante de diamante si hace falta bueno esta me la guardo vamos a la consulta espera que desactivo las torretas esta me la guardo con su mandito y todo madre mía está mamadísima con el Apple Watch que llevo lolito ya estoy listo ¿qué pasa? aquí es donde alcanzaré la gloria aquí el sábado tienes que dar un discurso y nos tienes que bueno que torcer el culo a todos para que te votemos y tú con esa espada si salgo alcalde vas a ser mi protector mi guardaespalda si por favor yo te protejo porque puede haber atentados y cosas si es posible voy a montar aquí dentro como una sala el que vea yo aquí sospechoso le digo que entre y lo registramos perfecto me parece perfecto sabes que hay un sistema ahí estamos sabes que hay un sistema para registrar ¿no? real ¿en serio? si hay un sistema por lo visto no lo he probado pero quiero ponerlo en mi casa porque es cuando tú pasas por ahí te dice el inventario que tienes o te avisas si tienes algo en el inventario que tú tienes vetado yo lo quiero poner en mi casa para que bienvenidos a un nuevo tutorial y si lo viene uno de esos que era todo lo que hace Security Craft era un chaval que te lo explicaba todo pues quiero poner eso en mi casa para que no entre nadie con minas luego hay puertas con tarjeta si si hay un montón de cosas por ejemplo es decir yo puedo tener una puerta y yo te puedo dar a ti la tarjeta para que entres también ¿sabes? vale hay un montón de cosas que no hemos usado todavía si Security Craft es potente ya no está mi secretaria se ha bugueado me cago en la verga es verdad que tu compañero estaba aquí también ¿no? no estaba más arriba otra tumba ha muerto Novita me cago en la... o sea mi secretaria eso se ha bugueado o algo o igual era un copo de nieve de estos o como se llame vale mi compañero de piso sí que está claro a lo mejor con la calor igual con el calor pero llevaba meses ahí llevaba un par de meses tío nada no la han secuestrado que va que va que va si hubiera entrado alguien en mi casa me hubiera dado cuenta a ver bienvenido de nuevo Lolito muchas gracias señor Auro a ver cuéntame que hace tiempo que no nos veíamos que tal ha ido este tiempo por calmar cuéntame un poquito pues desde que me trató usted señor Auro la verdad que mi vida cambió por completo he estado muchísimo tiempo siendo feliz o por lo menos intentándolo dando todo lo mejor de mí ha habido temporadas en las que lo he conseguido porque yo pienso que me he reformado y he sido feliz he sido un buen vecino y un buen ciudadano de Karmaland pero es que ya últimamente han hecho enloquecerme es que la gente no me ayuda ¿sabes? han sido putada tras putada sí exacto yo ya no puedo confiar de nuevo en nadie no puedo abrir mi corazón y al final me están obligando a sacar la peor versión de mí mismo entiendo entiendo es decir vuelves a estar digamos que tú quieres hacer el cambio claro yo quiero cambiar y ser buena persona y dedicarme a lo mío ayudar a la gente y todo eso pero claro si me están haciendo putada tras putada pues eso no ayuda eso no ayuda y a mí me cabrea muchísimo veo que usted incluso se ha cambiado de barrio sí me he ido a las afueras yo solo ahí como un granjero y me he hecho mi casita me he dedicado a hacer mis cosas mis decoraciones estaba más feliz que nada pues putada tras putada y venga a joderme y trolearme y a tomarme por tonto a uno y yo de verdad casi no puedo seguir no llore no llore no se preocupe que todo tiene solución en esta vida menos la muerte porque de ahí no se sale ya pero por suerte tú no estás ahí así que saldremos de lo que haga falta eso es lo que quiero yo y lo que quiero desde hace mucho tiempo ya usted desde que se ha cambiado de domicilio mira estos dos siguen matándose bueno así se van a tirar hasta que se haga de noche y se vayan claro es que cómo va a cambiar usted rodeado de locos de sangre destrucción claro es que están locos todos y la gente dice que el loco soy yo porque a veces me dan brotes psicóticos y eso y mira ellos ha sido víctima de guardias claro le están pegando hasta los guardias ya es que ya esto es flipante esto es inadmisible y usted desde que se cambió de barrio ha sufrido algún tipo de atentado robo o algo así robo sinceramente no lo sé yo he puesto toda la confianza en el pueblo carmaliense y he dejado todas mis cosas fuera no sé si habrán cogido algo de los cofres o no yo quiero pensar que no pero todo viene señor Auron desde hace tres o cuatro días que vinieron a intentar trolearme en mi casa estando invisible vale yo simplemente estaba decorando construyendo mi casa y me intentaron trolear tío y ahí fue el detonante del comienzo mejor dicho de putada tras putada tras putada entiendo claro claro es que a usted no le dejan recuperarse de su crisis claro no hay manera he escuchado que usted se va a presentar a la alcaldía sí porque estoy cansado de esto señor Auron yo soy un chaval de a pie como tú y un chaval de barrio y yo solamente quiero que la gente que esté en el alto mando sepa comprender lo que sufrimos nosotros nosotros estando aquí abajo ¿sabes? no alguien como Luzu que es alguien acomodado que no ha sufrido apenas nada desde que está en Kármala ¿sabes? yo mismo he sufrido lo peor que se puede sufrir en Kármala que me echaron lava por encima que tú fuiste testigo el otro día de hecho sufrió un atentado en el meeting sí que salí vivo de milagro salió ileso pero no se puede vivir entre atentado sangre y destrucción claro yo lo que quiero es poner fin a todo eso porque sé que alguien como Luzu va a dar oportunidad y va a decir bueno venga no lo vuelvas a hacer venga sigue con lo tuyo no aquí hay que poner mano dura como hacen los malos yo lo que percibo y la conclusión que llego es que usted tomándose la justicia por su cuenta no ha salido bien porque solamente se ha ganado enemigos amenazas yo creo que usted debería ganar las elecciones y empezar a tomar la justicia pero desde el gobierno como tiene que ser estoy de acuerdo y toda aquella persona que incumple la ley que caiga la furia legal sobre esa persona pues sí estoy de acuerdo señor Auro y necesito a alguien como usted a mi lado también alguien firme y con dureza y que sabe lo que se sufre estando aquí abajo y siendo un vecino más de karma yo he sufrido me he tenido que poner vallas porque yo sigo viviendo en el centro encima es increíble te matan los animales pones un pato en la piscina y te lo roban sí sí es imposible estar bien cada día cada día cada día tienes que cuidar todo al detalle si no viene algún gracioso y te lo jode y es que así no podemos vivir yo no puedo vivir así ya esto es horrible esto es horrible yo creo que usted va a hacer lo mejor que puede hacer que es empezar a tomar la justicia pero desde la justicia siendo usted un político y estoy seguro de que será usted un gran alcalde que pasará la historia de Kármala sí además estoy seguro que mi madre que está en el cielo estaría orgullosa de mí si lo consigo seguro que tu madre desde el cielo ahora mismo está diciendo ¡Hola mi niño! sí sí eso es lo que me hace falta para realmente reformarme que mi madre está orgullosa de mí y mi tío también bueno aunque con tu tío creo que habías tenido algún no pero sí pero ese era otro tío otro tío ¡ah! vale vale perdón es que tengo varios vale vale lolito está soltero está soltero ¿verdad? me pregunta sí ahora mismo sí porque eso también otra todo esto hablemos un brevemente sobre tu vida personal ¿qué te ha pasado? a ver claro a ver Mángel ya sabe que yo estaba locamente enamorado de Mángel Mángel ha estado muchísimo tiempo apartado en su pueblo y desde que ha llegado pues ha pasado de mí yo solamente quería estar a su lado y ser feliz y prácticamente me ha echado él del barrio porque no me dejaba seguir siendo yo y aplanar y ser feliz ¿sabes? me cohibía todo el rato hubo una época en la que usted estaba un poco obsesionado con aplanar sí pero ¿qué prefiere usted? señor Auron ¿que yo aplane o haga cosas malas? pues yo aplano y soy feliz correcto si a usted aplanar le daba esa tranquilidad que usted necesita lo veo bien claro pues no no estaba de acuerdo Mángel con eso y me tuve que ir a las afueras también parte por eso y ya después lo último para resumir muchísimo lo último y ha sido ya el detonante de que me desquicie completamente de nuevo es que el mismo Mángel me ha puesto una mina en mi casa nueva que he puesto yo todo el esfuerzo y el cariño en decorarla al detalle y en hacerlo y me puso una mina Mángel a mí una mina en mi casa delante de todos madre pero pero esto esto es inadmisible también por el pueblo escuchado rumbo es de posible infidelidad sí sí encontré hace tiempo antes de que él volviese encontré un picadero que tenían Rubius y él y hace poco me lo confirmó Rubius me dijo que se iban todas las noches ahí cuando yo no estaba al picadero y no te voy a contar más porque creo que no hace falta mientras usted estaba aplanando digamos que ellos también estaban aplanándose exacto esto es inadmisible esto no esto no es que claro entiendo que usted esté dolido claro y esté bueno esté que ahora mismo quiera destruirlo todo claro es que la gente dice que Lolito está loco está loco pero nadie se pone en mis zapatos ¿sabes? yo solo soy yo y mis circunstancias eso es lo que no entiende la gente mira yo lo que le puedo aconsejar es que yo creo que usted a día de hoy no tiene la estabilidad mental necesaria como para tener una relación sentimental yo creo que usted debe tomarse tiempo para usted sus animales sus aficiones estoy de acuerdo yo creo que ahora mismo deberías tomarte tu tiempo para ti que Mangel haga su vida oye y el día de mañana si el destino os vuelve a unir ¿quién sabe? no 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 yo ya Mangel lo he perdonado porque quiero ser una persona bondadosa y no quiero ser una persona rencorosa y lo he perdonado pero ya Mangel lejísimo lejísimo o por lo menos para que esté un poquito más cerca mía necesito tiempo entiendo entiendo pues hágame caso dedíquese usted a la política vuélquese en ello en tener una casa bonita y al que bueno sobre todo Fargan me va a ejecutar ¿qué está pasando? si es que ves si es que ves si es que estás loco si si vamos 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 es que está pasando perdone que interrumpa la consulta pero es que no se preocupe estamos hablando de ejecución pública es que usted no debería de dar abasto vaya con tantos locos que hay aquí si es que hemos roto nuestra amistad pero lo vamos a solucionar pero lo vamos a solucionar le voy a ejecutar como él me ha ejecutado a mí indiscriminadamente y vamos a solucionar nuestra amistad ah bueno como lo soluciona la gente normal ejecutándose sí yo ayer ejecuté un par de colegas yo es algo que suelo hacer todos los días yo me levanto una mañana y ejecuto a alguien para sentirme mejor yo es la primera vez que me lo hacen también claro es que si Lolito ¿cómo se va a reformar? estoy rodeado de locos vamos a ver cada día ocurren cosas Fargan yo creo que tú tienes una visita obligada al psicólogo una visita doble diría yo mira ahora a este guardia le ha puesto alguien un pato bueno ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos para hacerlo bien? ah que le puedes pegar ahora y no te hace nada yo le he pegado un espadazo mátalo mátalo no perdón de verdad no creo que es un indestructible ¿cómo no te hace nada? pégale ay que me ha matado a mí también que yo no había hecho nada doble tú doble baja levántame por favor doble baja eh doble baja tú tía la que me ha dado eh bueno Luzu hola Luzu ¿qué tal Luzu? Luzu ¿cómo que futuro alcalde? ¿dónde crees que se debería ejecutar? ¿cómo que futuro alcalde? ¿cómo? no confías en mí Willy eh de verdad tengo una perla de ender ¿por qué te van a ejecutar? ¿dónde Willy? ¿dónde? ¿tienes algún ¿qué ha pasado? vamos a vivirme por favor quitarle quitarle el el pato ahora sí Lolito no se va a reformar nunca pero es que la ha mandado a tomar por saco Lolito así no se va a reformar así es imposible ¿qué te haga esto? donde tú prefieras ¿cuál es el lugar que más te gusta más bonito para ti? Luzu pero tú ves Luzu haz algo va a haber una ejecución aquí pero al lado del guardia monta el patito Willy ¿te gusta? ¿tú lo ves normal? aquí hay que ver qué es lo que ha hecho cada uno también te explico en resumidas cuentas Luzu explícame yo estaba en mi casa Farga me estaba ayudando y de repente a traer unos unos animales y de repente yo ya he sufrido dos tentados ¿vale? ¿este es tu alcalde? el que acaba de tirar el que acaba de tirar me acaba de tirar un tomate para que para que sienta vergüenza ¿eh? este es tu alcalde este es el alcalde que queréis vota por Lolito un alcalde de barrio quiere que hagas el paseo de la vergüenza lleno de tomates bueno Willy continúa shame shame bueno dejar que hable Willy lo que ha ocurrido ha sido que yo he subido un momento por unos materiales que yo necesitaba en ese momento y a la que he subido ha explotado algo a los pies de mi casa justo estaba Fargan esperándome a los pies de mi casa yo lo siento mucho pero llevo tiempo diciendo que Fargan es igual a muerte o sea cada vez que le aparece Fargan muere alguien en cada yo a Willy cuando hago algo y si he sido al final se lo digo ¿vale? y se lo he dicho digo yo no he sido eso además todo el mundo diciendo un creeper un gash un creeper un creeper un creeper yo ni me he enterado pero como que todo el mundo nadie ha dicho aquí nada de un creeper yo ni me he enterado y ha cogido desde aquí y me ha hecho Fargan yo me voy a tomar la venganza pum y me ha tirado una flecha en la cabeza y me ha matado ¿desde cuándo puede haber huelques así indiscriminadas? pero Luzu Luzu tú que eres un hombre bondadoso hace hacía dos minutos de esto me ha llevado a tu a tu montaña rusa y me ha tirado por la lava la lava la tapé yo ayer pues Fargan la ha destapado y me ha tirado yo totalmente era súper desconocedor de esto que acaba de ocurrir Lolito no no de hecho pasó ayer lo mismo bueno de hecho Fargan y Auron fueron a probarla sin haberme dicho a mí antes y pasó lo mismo me cayeron ahí y les dije cualquiera que quiera probar la montaña que venga y me diga a mí para asegurarme de que está todo bien ¿sabes? yo no quiero que se quede a nadie más ahí Fargan debe ser sometido a juicio sí sí esto huele a juicio sus fechorías ya no pueden ser impunes pues me quito mi esta y Fargan aquí no me vas a ejecutar lo siento vale pero podemos hacer un juicio ahora está todo preparado deberíamos de hacer el primer juicio de Kármala haría falta que esto vale vale Fargan Fargan no hay ejecución por lo que ha pasado entre tú y yo para nuestra amistad y luego hacemos juicio ¿vale? vale pero escucha si mi juicio se hace yo quiero el juicio de Auron también por sus fechorías de Lolito por la suya ¿qué ha hecho? te prometo que tendrás un juicio justo Fargan muy bien pero si yo no he hecho nada llevo meses sin hacer nada mentirosa por las fechorías pasadas yo voy a arreglar con Willy lo nuestro ¿vale? vale en la iglesia en la iglesia vamos a la iglesia un buen lugar para ejecutar sin duda madre mía el día a día de Kármala una ejecución es que así Lolito así Lolito no puede no puede pero vamos vamos a verlo pero corre corre que no lo perdemos que no lo perdemos corre tan ricamente los dos caminando pero que no lo perdemos corre vamos a estar felices a una ejecución esto que clase de peor ¿se puede ver? con tal de recuperar tu amistad como si tengo que sufrir 20 o 30 veces seguidas oh a ver en vez de ir a la iglesia ir al motel de Kármala no le voy a ejecutar Fargan dame una que te dé un abrazo dame un abrazo vaya zumbada va a acabar en sexo en todo lo contrario a una ejecución no aguanto vamos al ayuntamiento no aguanto no llego a tu casa joder tiene el culambrito este la verdad es que Willy acaba de decir unas palabras que me han llegado al corazón en un momento este es tu alcalde vale entonces este es tu mayor ¿seguro Willy que no quieres ser alcalde? oye en esta cafetería no salen a atenderte no está muy mal el servicio aquí que llevo media hora aquí sentado entonces ¿quién quería decir tú has pedido un juicio? hombre yo creo que aquí debe haber ya un juicio yo creo que es el momento de empezar porque si no no empezamos nunca es el momento ahora de hacer un juicio ¿por qué no tenéis el nombre encima de ninguno? ¿qué habéis estado haciendo? es el java al final te ejecutamos como sigas ayer pasó la carpeta Fargan y a mí me la pasó Willy si los comandos es una cosa de servidor Willy ¿y cómo se pone? yo me cago en java a mí me pasa una carpeta lolito pero mejor no os digo lo que había dentro hemos dejado los buenos hábitos uy ¡amén señor! ¿alguien se anima a dar una misa o algo? venga hombre yo 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 las armas guardatla este es un lugar escuchar que no podéis sentar que se buguean ¿no? estos bancos no se buguean yo estoy sentadísimo yo ya estamos sentados Fargan demasiado tarde too late a ver levantaros ya estamos levantados yo estoy sentado ¿no? pues sí sí se mueven se mueven lolito adelante lolito pero espera lolito no puede dar misa misa solo lo puede no pero bueno él no yo voy a confesarme yo voy a confesarme simplemente como va a ser alcalde de los ciudadanos adelante lolito señor muchas gracias no compas el eglesia Luzu por favor por favor un poquito de respeto por favor yo estoy abriendo mi corazón de aquí por favor adelante lolito lolito por favor señor muchas gracias por ponerme tantas piedras en el camino porque de esa manera me he dado cuenta que soy un fuerte y que y que por muchas cosas malas que me hagan conseguiré salir adelante en el nombre de patria espiritis espiritisanti amén bravo 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 me siento mucho mejor ahora bravo un nuevo lolito es posible pargan adelante te toca me he toda la mierda cogido del suelo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Luzu es el único que va a la iglesia bueno yo quiero decir unas palabras también muy bien estoy encantado de de estar aquí en esta ciudad con gente tan buena y tan respetuosa como vosotros posible alcalde Luzu posible alcalde lolito aprovecho para desearos muchísima suerte en las próximas elecciones que serán dentro de poco gracias gracias muy bien gracias por esas palabras tan bonitas que me has dicho antes la rabia que tenía en mi interior era propia del mismísimo satanás pero gracias a tus palabras me has calmado y Auron gracias por ser un buen psicólogo y ya te pediré cita para hablar algún día muchas gracias viva jesucristo viva otro karmalan es posible ¿lo veis? es posible otro karmalan es posible Willy ¿quieres decir algo? sí sí vale ahí con decisión y con carne de zombi por favor está retroalimentando el micro del atril cuidado vale ya está Willy se ha muerto ¿lo está preparando? le ha dado un ataque a este chico Willy se ha silenciado está silenciado Willy no lo sabe creo no se oye por favor ah vale uff os habéis perdido parte del discurso lo primero que quería decir tenía que haber dicho espero que os haya gustado lo primero que tengo que decir que quiero celebrar este milagro que nos ha hecho poder juntarnos a todos en esta increíble ciudad sin duda creo que es de las ciudades más seguras según dicen de todo de todo karmalan hostia pues vaya timing vaya timing tú ni planeado y nada que te caes buena noche y voy a ver que no haya flotado mi casa vaya puto timing no ha flotado algo en la entrada hay un boquete en la entrada lo estoy viendo en el mapa ¿qué dices? ¿cómo? en la entrada tío ¿no? ¿dónde? ah no en la entrada no por la parte de atrás es por la parte de atrás hay un boquete en el mapa ¿qué dices? pero y encima estamos todos aquí dentro ¿qué narices? ¿está dispuesto? mira aquí mira aquí está en el boquete un guardia mira ha sido el guardia ha sido el guardia puerco ha sido un creeper pues oye que timing es ya ves tú pero timing de locos la ciudad más segura que este agujero represente el lugar en el que enterramos las malas vibras muy bien encantado de lo que os produjo mala vibra ahí va todos tirando nuestras malas vibras ahí eso hostia ahora sí cerrada Willy por cierto eres el único que no has visto mi casa no he visto tu casa pues me gustaría enseñártela me haría ilusión todos a casa de lolito pero todos no que me la liáis siempre que no que yo quiero probar la colchoneta tío vale vale yo no he probado la colchoneta bueno perdón perdón yo tengo un parkour uh un parkour para los más valientes vale a ver yo no tengo niveles así me da igual la vio fargan a ver ahora todo quiere enseñar su casa a ver a casa de quien vamos primero a casa de lolito si hacemos un barrido hacia esta zona casa de Willy Luzu llevas vino es verdad vino no que se lía vino 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 grande Luzu venga hasta aquí un jueves a ver por favor confía en vosotros vale estoy en un momento de mi vida muy delicado por favor no me la liéis me gustaría que alguno quizás el más valiente igual aquí se puede decidir mi voto porque yo quiero un alcalde valiente yo voy yo voy yo soy de barrio alcalde de barrio ¿cuál es el parkour? mira quedamos todos en mi huerto y os enseño es un parkour super extremo empieza mirar hacia arriba del todo mira yo voy a cumplir el parkour con un deso de vinito de Luzu encima encima parkour con vino de Luzu y me lo hago bueno bueno se ha pagado una hostia pero ¿por qué no ponemos que el que caiga muera o algo? buen momento que tengo que dejar el que caiga va a morir no está muy alto quitaros las botas está en altura máxima que permite Minecraft ¿qué dices? oh shit pero para que veáis que es posible yo lo voy a completar antes de nada esto no es una broma Listo deja de coger y de verdad que aquí aquí se puede decidir por lo menos por mi parte un voto porque yo quiero un alcalde valiente yo voy palante yo soy de barrio he visto puñaladas en directo no te preocupes yo voy palante ¿tú tienes un trampolín Lolito? sí tengo una cama en la estica un trampolín no una cama en la estica practicamos porque yo tengo mi parkour es con trampolines vamos primero a tu casa venga vamos y es posible no Willy o sea no es un parkour imposible yo lo he completado vale vale 500 FPS en casa de Lolito tranquilamente 500 FPS uy has quitado el agua los patitos no se hunden bajo el agua he quitado el túnel este Willy porque no paran de putearme tío con el hormigón me encanta lo he quitado porque no paraban de cruzar aquí y trolearme pero no estabais en casa de Willy no al final hemos dicho de venir aquí ah vale vale bueno voy para allá voy para allá esta casa espectacular muy bonita la casa de Lolito he de decir y te bugueas en estas en estas hamacas que yo sepa no o sea que la competencia por alcaldía no nublen los hechos la casa de Lolito ha quedado muchas gracias por ser legal para mí es la más bonita de karma no lo digas para ganar puntos parece un poco ilegal utilizar aquí animales yo no sé cómo ha llegado esto aquí la verdad bueno más de uno ha dicho eso estos animales que se cuelan que vergüenza pero ¿dónde vas con mi Nautilus? pero es tuyo es que quería salvarle la vida no es mío estaba ahí no sé por qué madre mía vaya joder macho tienes que volver a poner el puente tío ya Auron y que me vengan todos los días aquí ¿eh? un señor aquí sí es mi sobrino es el sobrino de Lolito sí es mi sobrino Sergio en serio ¿Sergio? ¿Sergio? ¿Eh? mira dice qué bonita va quedando mi playita tío Lolito ¿eh? ¿Viste? Lolito ¿podemos venir siempre que queramos a tu playa? siempre y cuando no me puteéis claro que sí podéis venir ¿a pescar libros? a pescar a tomar el sol a lo que queráis yo tengo que pescar necesito reparación ¿eh? me cago en la hostia a ver el que comience el show Lolito por favor vuelvo a repetir no me la liéis por favor pasad ahora mismo los árboles están un poquito feos porque los he podado hoy ¿vale? qué bonito me encantan así ¿eh? mira pasar a la parte trasera increíble aquí lo vamos a pasar muy bien deja de tirarme tomates por favor mira mira esto sí que es una piscina ¡guau! qué buena pileta ¡eh! ¿quién me ha dejado aquí un cartel esto que es? no tan segura jiji esto seguro que ha sido la lesbio es la letra de gilipollas que tiene la lesbio la verdad ¡guau! ¡eh! ¿os gusta mi cama lástica o qué? pero bueno ¿te gustan mucho las salchichas Nolito no? ¿qué me ha pegado una hostia de fuego? ¿Fargan? ¿eh Nolito? ¿qué? sí a mí me gusta las salchichitas ¿cómo que es Fargan? pero si estoy a 8 kilómetros de ti vamos a ver ¿y Fargan? tienes razón te pido disculpas es que es que no todo lo que pasa es que arbalan ¿eh? ¿qué coño hacéis que me muero? ¿quién me ha metido un flechazo? bueno ahora saldrá te han hecho la luz no ahora me suicido y no y no sale porque te han matado las llamas puta que se va a liberar mira Willy el Willy está fuera no el Willy está adentro se acaba de poner la ropa estaba invisible estoy aquí estoy aquí Willy ¿qué te hemos pillado? lorito 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 digo que muchas salchichas ¿no? sí tío ¿quieres que te prepare una? si me traéis carbón vegetal mira aquí mira atentos por favor atentos mira claro porque no están hechas mira claro mira yo hago así pan 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 pongo aquí salchichita y ahora con la espátula necesito un mechero tú tienes Willy enciéndelo enciéndelo ¿se enciende eso con mechero? claro esto funciona yo tengo una barbacoa aquí de mentira o qué mira pero madre mía pero esto es de crack ya ¿eh? el hombre invisible haciendo aquí unas salchichas mira ahora cuando estén hechas hago así y le hago venga la vuelta ¡oh! ¿eh? ¡ohle! ¡olito! es fricante ¿eh? lolito ¿a verdad de la vuelta que no lo he visto? mira bueno ahora se tiene que hacer otra vez espérate a ver me quito la cabeza para que pueda verlo mira ¿eh? ¡ole! bueno ahora no ahora se le coge madre mía toma aquí tenéis dos salchichitas para que la quiera probar un alcalde que ofrece que ofrece diversión ¿eh? eh aunque bueno Luzu tiene su montaña rusa cuidado bueno ¿queréis flipar ya lo máximo máximo máximo? sí 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 queréis ver ¡WILLY! ¿qué? ¿queréis ver? yo estaba aquí vaya arcazo tan metido no 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 mira mira lo más guapo de todo mira os podéis meter en la piscinita y os podéis dar un bañito a ver a ver ¡ahí voy! ¡eh! bueno y antes también bueno pero 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 duchate Willy que te va a meter ahí encima con el trágito ¡qué guarro tío! te falta poner luces por eso en la piscina ¿eh? sí la verdad que sí porque se ve demasiado oscura ahora Lola y todo llega muy buen momento aquí bueno os voy a enseñar el lugar por lo menos para mí yo creo que no estoy equivocado más bonito de todo Karmaland ¿vale? venid bajar bajar y disfrutar del lugar más bonito que me han matado antes disfrutad del lugar más bonito de Karmaland Loli déjame que en un momento para usar el yunque antes de que vengan todos ya está quédate con la misilidad si ese es el alcalde de que hay de ser Willy cuando os dejéis de tirar del pelo vas a bajar me han robado lo leí todos los nautilus también aquí se me cuela se me cuela es que tiene de todo ¿eh? se me cuela ¿qué le hago? esto es de crack ¿eh? ¿quién está utilizando tu yunque? Luzu ¿pero y cómo ha entrado ahí? ¿cómo ha entrado ahí Luzu? ¿con la puerta? no vale es verdad que está abierto ¿dónde ibas? ¿dónde iba tan rápido Willy? que te has tampado ahí que te has tampado a la puerta Willy el que os parece es mi acuario ¿eh? perdón perdón ese es mi cubo que me ha robado antes está aquí Farga que no está aquí Farga que bonito que me ha robado la invisibilidad de la rata que no estoy bueno ¿es el más bonito de Kármala? eso estamos aquí encerrados me ha robado la rata me lo ha robado Lolito me lo ha robado Lolito muy bien hecho Lolito es que es que Farga antes tenías una flecha clavada en el culo tío tenía ocho tenía ocho flechas Lolaito lleva a no saber el sitio si el sitio va bonito pues coño pues es este de aquí abajo cabrones es este ¿de dónde está la puerta? sí hombre con todos mis cofres ahí y todas mis cosas pero que no vamos a tocar el cofre a ver yo a uno de contrara cuando estáis todos juntos la liáis este es el lugar más bonito pero yo no me esperaba esto de un alcalde de barrio ¿se te va a poner la espada de Auron? es porque tiene reparación por fuera aparenta ser un alcalde casi se mete aquí por dentro eres un adinerado como Luzu al revés por fuera soy un adinerado y aquí soy un tío humilde con luces y con Luzu era corrupción ¿no? con Luzus aquí yo veo mucha pasta invertida en Glowstone en la tienda habría que ver tu sota no Luzu yo os lo prometo wow la rape que tienes montada aquí bueno 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 buena experiencia vale vale que me matan tomad patos tomad patos tomad patos salid salid no no alejaros de mi casa que hay creeper tío no es que habéis visto tío he puesto patos huid huid revividme tú sabes lo que me ha costado poner a mi la p*** arena esa ya te están destrozando la casa Loli pero si has sido tú desgraciado es que el pesado de Fargan tío voy a ir a su casa y me voy a cagar en su portal voy a dejar un zurullo ahí en el portal sopa de veneno Fargan iros 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 auro auro muévete auro me cago en tu vida pero si yo que no soy yo si yo estoy en casa de Willy que sí que estás bugueado ahí estás bugueado ahí acaba de desaparecer auro ni yo estamos ya por donde Willy pues igual con el pato yo estoy en casa de Willy yo a Luzu lo veo en mi puerta vale acaba de desaparecer va esto va súper lagado a ver yo no os voy a juzgar si alguno no se atreve al parkour vale yo me atrevo todos nos atrevemos que acaba de pasar estoy volando o estoy volando por el centro del mapa Fargan ilegal what que está pasando bueno 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 a ver si me matan coño hace Fargan escucha pero que que estoy viendo todo lo de debajo del mapa Lolito eh si y temblando la pantalla busca diamante Fargan está muerto y Fargan se ha quedado encerrado bajo tierra por rif Fargan y rif tus cosas ¿puedes salvarme? si no sabemos donde estás ¿hay alguien aquí conmigo? si yo yo te salvo pero hay una puta piraña aquí vale ya ah que estoy es que estás aquí estaba bueno ha aparecido aquí por la cara muerto oye no me des mierda vamos a llenar vamos a llenar alguno de mierda top vale vamos vale estamos falta Luzu Blox yo yo ya estoy entrando falta Luzu descargado vale lo que tenéis que hacer ¿vale? si ajá es bueno voy a con Luzu es entrar directamente hasta arriba del todo ¿vale? si que es donde tengo si os fijáis una zona una isla flotante donde se va a realizar el parkour desde el bloque más alto de Minecraft vale la caída evidentemente significa la muerte pero espero que nos ayudemos entre nosotros vale vale entonces ¿hay alguien que se va a quedar abajo? eh bueno podemos bajar a por ti a por ahí venga abre yo tengo caída de pluma así que yo no me voy a morir de la caída aquí está el parkour atentos esto es un ejercicio de confianza vale lo que hay que hacer es saltar saltar vale veis aquí abajo del todo que hay si veis en el borde de las hojas sí sí hay tres camas elásticas ¿verdad? el primer gracioso el primer gracioso el primer gracioso a ver quién ha sido ha sido Fargan vale me suicido a ver si sale no sale pero ha sido Fargan ha sido Fargan ¿qué es? Fargan es que lo ve sopa de veneno no se puede confiar en este chico yo no me estaba asomando por el filillo porque sabía que alguien iba a caer yo lo sabía voy a hacer un primer parkour ¿vale? venga quiero que venga Auron ya estoy ya estoy aquí vale entonces salto 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 y ahí está tengo que calcular justo y luego llegar al agua ¡pum! y hasta abajo que vaya crack ¿no? o sea que solo se puede dar un salto en el que en el que se toca del techo bueno no arriba te quedas lo que puedas y ah bueno o los que quieras si necesitas más de dos saltos ¿a quién va primero? estoy saltando ya estoy cogiendo la altura vale espera un momento que te trata de caer al agua no tío ¡Fargan! ¿en serio que habéis puesto una mina ahí encima? ahora yo no he sido ahora yo no he sido Fargan ha puesto una mina y ha explotado ¿en serio que habéis puesto una mina encima del trampolín? quitarme por favor estoy abajo Auror ha sido todo ¿cómo voy a hacer? encima del trampolín han puesto una mina una mina una mina te han reventado toda la parte de arriba Willy están las cámaras de vigilancia y yo no he sido pues que digan las cámaras quién ha sido ¿quién ha sido? ¿quién lo han puesto? ¿pero hay o no hay trampolín? creo que no porque la han puesto una mina claro ¿quién ha puesto la mina justo encima del trampolín? o sea pero esta es la parte de arriba no hay que subir arriba no, no que nada que nada que ha sido ha sido un trabajo de cirujano porque ha calculado la caída del uzu exacta sí, la verdad que sí exacta la verdad que sí la caída del uzu exacta la verdad es que tiene su mérito te digo se ha roto hasta el ascensor porque no puedo subir sí es verdad es verdad ahora se ha roto tiran agua tiran agua o algo yo no tengo agua puedo cumplir pero usar la llave que vuestras tumbas están aquí arriba Lolito ¿podemos escupir desde aquí arriba? sí, escupe a ver si puedo con la llave no se puede invitar a nadie tío es que estoy, estoy, estoy estoy ¿arriba? sí, con la llave lo he conseguido mira a ver si tienes tú el ascensor o el uzu o alguien porque yo no lo tengo a ver yo no lo tengo no, el ascensor es que a veces Lolito las cosas con explosiones se van a la verga se explotan sí, sí o sea muchas se quedan ahí pero muchas desaparecen ¿tú puedes volver con la llave? eh es que nos han matado a todos el cabronazo vale he vuelto, he vuelto nos ha reventado a todos tío he vuelto tráete un ascensor Willy y tráete un trampolín para poder volver a ponerlo es que hacer un trampolín no es y tráete un poquito de decencia que aquí la gente no tiene mucha eso no es más difícil ha sido increíble como todos hemos explotado lo primero que sale de la boca de luz Fargan 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 pero que yo me creía que habíais puesto un bloque de tierra normal y digo vale se va a hacer daño al caer y va a ser gracioso pero no hemos reventado todo y ya está mi primera reacción ya lo sabes sí, sí, sí Fargan tío y me he sorprendido igual lo primero que ha hecho Fargan al subir aquí es tirarme a mí abajo es lo primero que ha hecho ¿entonces ha sido tú el que ha puesto la arena? que no he puesto yo ninguna arena yo tampoco sí vamos es que no tengo ni una mina encima yo no sé yo hace que no pongo una mina la vida vaya la única cosa que me anilla es que la gente que esté viendo vuestros directos sabrá quién ha sido el trozo de veneno que ha puesto eso exacto exacto la gente sabe la verdad no tiene que estar obligado a decirlo un segundo mira ha visto como ha sido Fargan que está diciendo que no lo diga que no está obligado pero si te estoy encima encima que me están defendiendo a mí ¿qué? ¿sabes algo que no sabemos? pues a quien lo haya puesto mira aquí vamos joder Fargan que buena que ha caído en el agua gracias a mí gracias a mí que hijo de puta vale vale con tropezones con tropezones de basura los juegos del hambre los ha ganado Fargan la madre que lo parió venga hazlo ahora que no está ninguno de estas entes rápido aprovecha aprovecha voy como si fuéramos nosotros vamos 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 no soy yo ahora no Willy ábreme ostia que salto ya que no me fío no sé en qué planta estoy yo ya le he pillado el truco yo ya le he pillado el truco oye pero podéis revivir ¿no? que estoy aquí en la punta en esta me sale en esta me sale ¿me revive alguien? sí vale gracias a ver por favor que me voy a cobrar por salto ¡vamos! ¡era! ¡toma! me creía que me iba a matar porque he caído encima de Auron cuando estaba reviviendo ¡voy Willy! Willy por favor sácame de aquí vamos vamos ¡toma! 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 ¡toma!